Así se ve la maqueta más grande del Titanic, la réplica mide unos 9 metros de longitud y su nivel de detalle es increíble. La maqueta tiene la mítica escalinata, los lujosos comedores, la sala de máquinas y demás. Incorpora las luces y sonido del barco. El proyecto Titanic de reconstrucción busca restaurar el esplendor del grandioso barco, del que se han podido rescatar un número considerable de piezas, pero que deberá estar por siempre en el fondo del mar. La maqueta, vista en el Museo Marítimo de Barcelona, tiene un total de 12 metros de longitud, 4,5 metros de ancho y 3,9 metros de puntal. Se ha construido en Castelló de Empurias y Granada, y después de visitas anteriores por otras ciudades, se convirtió en todo un éxito de visitas. Y es que estas dimensiones permiten algo imposible hasta ahora, poder mirar dentro del barco, en los camarotes y poder explorar los pequeños detalles del interior. Como complemento de la maqueta, la exposición también incluía una muestra de piezas originales del Titanic como instrumentos, vestidos de gala, herramientas y una réplica de la cabina Marconi.